Miembros de la corriente rescate del PRD solicitan a los senadores que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura que escojan jueces de carrera y que no tengan compromiso con otros sectores. En este sentido, los dirigentes políticos hicieron una visita al senador José Ignacio Paliza y a Reinaldo Pared a quienes entregaron pruebas que comprometen el accionar de algunos jueces que ocupan puestos en las altas cortes. Estamos entregando una serie de informaciones a los miembros del Consejo para que haya una evaluación real y verdadera y que sean escogidos verdaderos jueces de carrera políticamente imparciales y que no hayan tenido ni en el pasado ni en el presente compromisos de ningún tipo ni de ninguna índole con los políticos actuales. Es demasiado importante la función que tenemos nosotros, los miembros del Consejo, para elegir a un poder público, a una de las funciones del Estado. Y por eso nosotros, la sociedad debe dar seguimiento, debe cuidadosamente conocer de cada uno de los postulantes que se presentan. manifestaron que continuarán insistiendo para que la elección de nuevos jueces se haga con total transparencia.